Ay carnavalito Ay carnavalito Ay lluvia pasajera Olvidarte quiero Ay pero no quisiera Olvidarte quiero Ay pero no quisiera Ábreme tus alas Dime que me amas Ábreme tus alas Dime que me amas Solo canto Con plaza y de mi corazón Solo canto Con plaza y de mi corazón Llevo marcas Dentro hay de nuestro amor Llevo marcas Dentro hay de nuestro amor Ábreme tus alas Dime que me amas Ábreme tus alas Dime que me amas Maizalitos verdes Ay 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 Maizalitos verdes Ay 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 Para llaman Pogo llaman Muna costetay Para llaman Pogo llaman Muna costetay Ábreme tus alas Dime que me amas Ábreme tus alas Dime que me amas Cáudame tu río Ay 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 Llevame contigo Cáudame tu río Ay ay Llevame contigo Alejarme quiero Ay Pero no consigo Alejarme quiero Ay pero no consigo Ábreme tus alas Dime que me amas Ábreme tus alas Dime que me amas Tu cuerpo bonito Ay diosa de la luna Tu cuerpo bonito Ay diosa de la luna Tus ojos hermosos Ay chulita variluna Tus ojos hermosos Ay chulita variluna Ábreme tus alas Dime que me amas Ábreme tus alas Dime que me amas Música Yoyangichu orpiay Nuestras aventuras Yoyangichu orpiay Nuestras aventuras Muranacu orpiay Muranacu orpiay Muranacu orpiay Quiereme, amame Dímelo a mi vida Quiereme, amame Dímelo a mi vida Dime que me amas Dime que me amas Música 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 Gracias por ver el video.